Desde el punto de vista normativo, lo que tiene que ver con un marco regulatorio estructurado, formal, a fondo, que dé protección a los animales, no hay nada. Desde ese punto de vista también es cierto que sería bueno tener un marco normativo acorde con esta sociedad del siglo XXI. Retomé la vieja idea de legislar en este campo porque me parece que ese vacío hay que llenarlo. Sería muy bueno y en eso vamos a trabajar para que el proyecto de ley de protección de animales esté en consideración de esta legislatura. Gracias. 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 Gracias.